El trabajo de un compositor con un papel realmente muy importante en la sociedad pues ellos traducen en música ese sentimiento que en ocasiones nos cuesta trabajo a expresar y gracias a sus canciones nosotros podemos hacer. Nuestra siguiente, Mi Conectal, es una cantadora mexicana que a la edad de 14 años se inició en el mundo de la composición, siendo la luna nada menos nada más que del maestro Armando Manzalek. Lleva hasta el momento seis discos independientes y el último de ellos, digamos el más reciente porque el último no, obtuvo un disco de oro por 30.000 copias vendidas y así que yo les presento a ustedes a la edad de 14.000. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos en general desde la industria de la música. Traducionadores, artistas, en general, prensa, estamos muy contentos de que nos acompañen y que nos apoyen por más música. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.